Hola que tal amigos, como siempre saludándoles desde la mejor agencia de autos trayéndoles los mejores especiales en los mejores carros con el mejor mantenimiento y la mejor garantía y sobre todo los mejores precios en un auto de calidad Así es mi gente, Legacy Ford no nos importa si no tienes crédito, mal crédito, no importa si no tienes licencia de conducir del estado de Texas, tampoco tráenos tu licencia de conducir de tu país y te aseguramos que hoy mismo sales manejando Así es amigos, levanten ese teléfono en este preciso momento, ¿por qué? porque contamos con más de 50 bancos que le van a ayudar a financiarle, no importa su situación de crédito y si usted tiene buen crédito le vamos a financiar hasta el 0%, ¿por qué? porque continuamos con el especial del 0% de enganche, no pagos por 90 días, 0% de financiamiento garantía gratis en todos nuestros vehículos y mantenimiento gratis Así es mi gente, no espere más, recuerde que tenemos los mejores carros a los mejores precios solo aquí en Legacy Ford cheerio dame dame dame